Yo quiero mostrarles este, el puente de Moravia que empezó a funcionar ayer a las 4 de la tarde y que hoy pues todos los carros están utilizando. ¿Por qué? Es muy importante porque conecta directamente con la avenida regional, agiliza toda la movilidad del norte del Valle de Aburrasta, 15 minutos. Se están ahorrando los conductores que vienen desde el sur hacia municipios como Bello, Copacabana y Girardota. Constó 37 mil millones de pesos y además también va a facilitar la movilidad del norte hacia el sur porque quitaron algunos semáforos que hacían que la movilidad fuera mucho más reducida.